Por cierto, ahora que menciona a don Antonio, he de decirle que me sorprendió mucho la manera en la que lo trató anoche. Creo que lo trató como a todo el mundo. Pues por eso precisamente. No sé si se ha dado cuenta, pero don Antonio no es como todo el mundo. ¿Ah, no? No me había fijado que tenía tres ojos o el pelo azul. Vamos, Catalina. Sabe bien que su padre es amigo íntimo del rey. Él mismo va y viene por el Palacio Real cuando le viene en gana. ¿Y? ¿Eso lo hace diferente? Por supuesto. Dígame, ¿cuántas personas conoce que tengan ese trato con el rey? Tendrá mucha amistad con el rey, pero no es el rey. Hay una gran diferencia. ¿Y si a usted la sentaran a cenar con Alfonso XIII, ¿también trataría con esa ligereza a su majestad? Por supuesto que no. Al menos no en la primera cena. Y si no quiero acabar presa por deslenguala. ¿Existe ese delito? No sé si existe, pero seguro que acaban por inventarlo. Lo llamarán desacato o algo parecido. Eso sí, me encantaría tratar al rey como una persona más. Porque para mí todas las personas son iguales. ¿Pero qué dice? Lo que oye. ¿Habla en serio? Pues claro que hablo en serio. Para mí es lo mismo el rico que el pobre. El obispo que el cura del pueblo. El pedigüeño de la catedral o el banquero más rico del mundo. Todos merecen el mismo trato. Podrán merecerlo, pero sabrá que no lo tendrán en este mundo. ¿Quién sabe? El mundo cambia. Sí, pero no tanto. Hasta hace poco había esclavos en América, siervos en Rusia y ni una sola mujer podía votar en ningún país del mundo. Y eso va cambiando. El mundo avanza, don Pelayo. El mundo avanza, pero lo hace a paso lento y a veces renquean. Sí, porque es viejo, pero avanza. Llegará un día en que las mujeres lleguen al gobierno. Y quién sabe, quizá una de nosotras reine o preside este país. Doña Catalina tendrá que tomarla por bromista, porque si no, tendría que tomarla por loca.